Ya, aquí estamos con Jacob Cáceres, por favor silencio, un gran amigo, Sensei Uru, adelante. ¿Quiénes son los Illuminatis? Lady Gaga, Rihanna o incluso Barack Obama pertenece a una sociedad secreta que ofrece el éxito a cambio de ciertos compromisos. Una teoría que parece bastante absurda y que es apoyada por muchas páginas web cuando hablan de los Illuminatis, una sociedad cercana y secreta a la masoneria que existe desde hace siglos con el fin de ejercer un poder maléfico. Aquí mostramos una imagen de lo que se refiere a los Illuminatis, de la sociedad secreta. ¿Cuál es su símbolo? Presentes en la novela de Dan Roark, Ángeles y Demonios, los Illuminatis generan un montón de dudas y preguntas mientras que su propia existencia nunca se ha probado. ¿Quiénes son? ¿Por qué las estrellas mediacas estarían unidas a esta nebulosa? ¿Cómo existe esta zeta a los artistas para transmitir su mensaje a las masas? Nos adentramos en una teoría que la inspiración tan paranoica como intrigante explica este pirámide Illuminati. Shattered Thread, Shattered Mites. ¿Quiénes son los Illuminati? ¿Quiénes son los Illuminati? Mister Rites. Lady Gaga, incluso pertenece a una sociedad. Se le ofrece el éxito cambiado en un compromiso, una teoría que bastante parece absurda. ¿Y qué es apoyada? ¿Una sociedad secreta o la miseria? Presente la novela de Dan Roark. ¿Quiénes son? ¿Por qué las estrellas mediacas estarían unidas a esta nebulosa? Espérame, Illuminati. Los Illuminati no son ni más ni menos que la élite de la élite, la sociedad secreta más poderosa del mundo. Creada en el siglo XVIII, el grupo de los Illuminati, que significa iluminadas, en referencia a la corriente de la ilustración. Va a cambiar la historia del mundo en ese momento.